En George Chevrolet estamos orgullosos de anunciar que hemos sido nombrados Chevy Dealer del Año por 3 veces consecutivos. ¡Así es! No una, ni dos, sino tres veces consecutivos. Dealer del Año es un premio de Chevy, reconociendo nuestra excelencia en ventas, servicio al cliente y más. En George Chevrolet tratamos a nuestros clientes como en familia. Y estamos dedicados a ganar su confianza, arrándole su dinero. Así es que cuando esté listo para comprar su próximo Chevy, no batalle más con otros dealers. ¡Venga a los mejores! ¡George Chevrolet! Visítenos por el 91 Freeway Salida Lakewood en la ciudad de Belflauer. O visítenos en georgechevy.com